Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta La, 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 la. Vos ch'madan boso a mesier, Belvote, recrén, al enchanté, a votre santé. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Vida Moderna de Analia. Aquí estamos con estas ediciones especiales Yo Me Quedo en Casa. Bueno, bienvenidos a La Vida Moderna, este programa que nos invita a viajar un poco con la imaginación, a recorrer lugares, a recorrer la cultura de otros países, a recorrer el mundo en películas, quizá en cine, música, comida. Bueno, también en esta oportunidad nos invita a mirarnos al espejo y cuidarnos. Por eso yo me quedo en casa, me cuido y cuido a todos los demás en estos momentos que estamos viviendo, dadas las circunstancias. Es un programa muy especial. ¿Especial por qué? Porque vamos a hacer algo fuera de lo cotidiano. Vamos a hablar de esto que nos está ocurriendo, que tiene que ver con el coronavirus, con estas afecciones que están complicando, por ahí, para llamarlo de alguna forma, al mundo entero. Esta vez la Argentina no es la única que tiene problemas. Esta vez, por primera vez creo en la historia, compartimos los problemas con el resto del mundo, así que no somos nosotros solos, pero si queremos hablar de coronavirus, a mí se me ocurrió que tenemos que llamar a los que realmente están a la vanguardia. Y en este caso, podemos decir que Taiwán está a la vanguardia. ¿Por qué Taiwán está a la vanguardia? Porque en este momento es quien mejor, la población de Taiwán son los que en mejores condiciones están, los que menos infectados tuvieron, los que menos cantidad de muertes tuvieron, y los que están preparados para tener una vida relativamente normal a pesar de los problemas que hay en el mundo. Así que bueno, se me ocurrió que, para contarnos de eso, nada mejor que quienes saben, por supuesto, que de hecho advirtieron cuando los primeros casos aparecieron, ellos advirtieron al mundo sobre esta temática, sobre este problema, y bueno, por supuesto, como siempre, hay gente que escucha, hay gente que no, pero ellos estuvieron a la vanguardia con el tema. Los invito a escuchar al embajador de Taiwán, Antonio Cien. ¿Cómo le va, embajador? Bueno, en este momento todavía no lo escucho, pero bueno, también les presento, que está en línea, les presento a Juan, por supuesto, que nos va a hablar de moda. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Ana, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí estamos en una nueva edición de Yo me quedo en casa. ¿Estás en tu casa? Estoy en mi casa, sí. ¿Estás trabajando? Estoy, sí, creando algunas ideas que tenía en práctica. Muy bien, muy bien, porque está bien, los artistas están todo el tiempo creando, no importa si hay coronavirus o no. Muy bien, ahí tenemos, embajador, ¿cómo le va? Ahí estamos con el embajador, por fin, que tenemos audio. Bien, estoy trabajando en casa, pero con traduz. Usted sabe que estoy, porque no estoy preparado para esto, por eso yo busco una habitación que tiene mejor frecuencia. Incluso siempre nosotros, todos los seres humanos, a veces, trabajamos con traduz, ¿no? Pero no pasará la verdad, con la fe siempre, y con amor. Con la fe, con amor, muy bien, esto es perfecto. ¿Sabes qué, embajador? Cuéntenos un poco cómo es esto de que Taiwán siempre está a la vanguardia, y cómo está viviendo Taiwán la situación de coronavirus. Yo estoy al tanto de todo lo que vino sucediendo desde fines del año pasado. Bueno, hubo siempre que estuvieron en absoluta tranquilidad, paz, lo manejaron perfectamente. Ni siquiera entiendo cómo hacen para manejar algo tan tranquilamente. No es tan tranquilamente, siempre hay que trabajar con esfuerzo, con la fe. Usted sabe que está muy cerca de otro país que es muy grande, que cada vez nos saca. Y además, con este ataque de coronavirus también, ellos están todos los días haciendo eso, ensayos militares, buquete, pero sí, estamos muy tranquilos. Pero sí, mientras más cerca, más seguro, ¿no? Por eso, pero siempre hay que tener un despliegue anticipado, con la mejor medida, eficaces, y con la colaboración del pueblo. Eso es un trabajo entre el pueblo y el gobierno, todos juntos, ¿no? Y usted sabe que en Taiwán la vida sigue igual, solamente esos casos confirmados, casos sospechosos y los que han contactado con los casos confirmados, todo está bajo control del trabajo de los enfermeros médicos de gobierno, que hemos hecho un despliegue anticipado. Entonces, salvo eso, sí, tiene que tener, tiene que respetar la ley. Pero los demás pueblos no hemos tenido una cuarentena obligatoria, y la venta, la gente, los negocios abiertos. Lo que pasa es que la gente tiene una conciencia de prevención epidémica muy fuerte, entonces también tiene miedo de para ir a visitar los negocios, ¿no? Pero sí, está abierto. Pero eso es importante, respetando los derechos humanos, la libertad del pueblo, ¿no? Eso es importante. Y los niños van a la escuela, acá los niños están contentos porque no van a la escuela, acá muy felices en casa. Allá en la escuela, los niños van a la escuela, los universitarios, todos van a la escuela, no están cerrados. ¿Y con qué medidas tomaron, qué medidas tomó Taiwán para hacer posible esto, esto de tener una vida normal, que los chicos vayan a la escuela? Es como, seguramente habrán tomado otras medidas para permitir que los chicos puedan ir a la escuela con el menor riesgo posible. ¿Cuáles son las medidas? Yo creo que el despliegue anticipado desde el mes de diciembre, ¿no? Ya el gobierno empezó a hacer ensayo con los hospitales, clínicas, las escuelas, y la escuela se, ¿cómo se llama?, se postegaron un poco, una semana más, ¿no? Y, pues, inauguración. Y la escuela, todos, ¿no?, con el gobierno, con los enfermeros, médicos, ya han hecho ensayo cómo se puede evitar el contagio, ¿no? Entonces, los niños empiezan a ponerse los barbillos, inclusive tienen barbillos para los niños. Estoy hablando de barbillos de verdad, ¿no? Barbillos de uso quirúrgico, eso puede evitar contagio. Los otros, no, 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 no puede evitar contagio de virus, ¿no? De virus, de este tipo de virus, ¿no? Y también con la escuela, con los hospitales, y los medios, como los subtes, colectivos, todo está ya, han hecho ensayo anticipado, entonces, ¿no? Por ejemplo, la gente sale para tomar subtes, colectivo, poner los barbillos. Eso, eso no solamente en esta época también, en Taiwán, usted puede ser, puede ver, ¿no? En cualquier tipo de medio de transporte, siempre anuncian, si usted está enfermo, hay que poner los barbillos, y la gente tiene miedo de ser contagiado también, no quiere contagiar a nadie, entonces, es una cosa muy importante. Y además, tenemos un sistema sanitario, el seguro médico, ¿no? Muy importante, que cubre casi, casi 99,9% de la población. Es un sistema que funciona bien. Hay clínicas, hay hospitales, hay clínicas pequeñas, entonces, en todos lados, la gente puede informar, puede accederse a esos lugares de atención médica. Por eso, eso es, a través de tecnología, ¿no? Es que eso ya cambió otra cosa. Pero yo creo que sí, son tres cosas importantes. Despliegue anticipado, con las medidas eficaces, y con la colaboración entre el pueblo y el gobierno, todos juntos, ¿no? A través de tecnología. Eso puede evitar. Pero siempre hay que tener una conciencia. Combatir la pandemia es combatir una guerra. Hay que tener una conciencia fuerte. Hasta ahora, hemos defendido bien con la China con dieta, con los que vienen de Europa, Estados Unidos, pero hay otra cosa más. Hay que seguir trabajando para tener una conciencia fuerte, para tener avance de coronavirus. Claro. Me parecía importante contarle a la gente, ¿cómo es el servicio, el seguro social que rige en Taiwán? Porque es absolutamente increíble. Todo el mundo está cubierto. O sea, no hay persona en Taiwán que carezca de servicio de salud. Y el servicio de salud tiene, o sea, está bien que cuentan con la tecnología para hacer lo posible, corríjame si me estoy equivocando, pero el servicio de salud en este momento, a partir de la pandemia, tiene relación con la base de datos de migraciones y con la base de datos de aduanas, sería. O sea, para controlar los vuelos y relacionar si la gente está en condiciones, se unen datos, se cruzan datos. Eso es absolutamente importante también para prevenir, ¿no? Cruzar los datos de las personas que vienen de afuera o para saber quiénes estuvieron en determinado lugar, entonces que tienen riesgo de haberse saciado supuestamente a otras personas. Entonces, esto del servicio de salud con el que cuenta Taiwán y la tecnología que les permite estar interconectados, me parece que es fundamental para esto. Sí, es muy importante porque usted sabe que todos los estadounidenses tienen un canet de seguro médico. Es un canet que también sirve como eso, todo está conectado. Si viajan a otro país, entonces, en la aduana, cuando sale, de aduana, aplicaciones, ya, se sabe todo. Entonces, cualquier clínica, los médicos, cuando quieren saber, porque usted sabe que es importante seguir los recorridos que han hecho, ¿no? Pero más gente viaja a Europa sin acontentar a otro país y cuando el médico, cuando cada uno va a hacer una consulta con médica y tu médico primero tiene que presentar ese canet y con el canet ya se sabe dónde estaba, ¿no? Eso, allá en Taiwán, digamos, los médicos respetan mucho la privacidad. Eso se va para el uso médico, ¿no? Y porque AID protege la privacidad también. Con esto puede controlar, porque hay gente que no quiere dar la cosa verdadera que ha hecho, porque es importante información de médica sobre dónde estaba eso, es importante para controlar la expansión de ataques de coronavirus. Es importante, ¿no? Es importante. Por eso, en Taiwán sigue cada caso, los médicos, los enfermeros, sigue cada caso sospechoso, contagiado, lo que han hecho, contactado el gobierno, dan una alarma, una alerta a toda la población, ¿no? A través del celular, a través del medio de comunicación para alertar a la gente que aquí hay casos, hay casos, y todo eso para... Y también protegemos la privacidad de los contagiados, los sospechosos también, porque a veces la mentalidad no se adapta a esto, ¿no? Puede causar molestia. El periodista va a preguntar todo esto. Entonces, proteger la privacidad de los ciudadanos contagiados es importante también. Hay gente que dice que no, hay que publicarlo, todo esto, pero el gobierno todavía insiste para proteger la privacidad de los contagiados, es importante, para que tenga... para tener una vida tranquila, ¿no? Claro. Eso es importante. Sí, dígame. Por lo que estuve comentando, hablando, leyendo, también es importante esto de salvar la identidad de cada persona y la privacidad, ¿no? Del derecho a la privacidad, pero cuando estas personas no respetan la cuarentena, ahí los medios, los periodistas, como nosotros les llamaríamos, los crachan. O sea que los respetan porque si no, la gente se enoja. Usted sabe en Taiwán los contagiados, sospechosos o están en cuarentena voluntaria, los enfermeros, los médicos, nuestro ministerio de salud, lo sabe todo. Cuando sale, escapa, lo captula y la multa muy fuerte, la multa muy fuerte. Hay gente que hace cuarentena domiciliaria que no es caso grave, ¿no? Pero si escapa, escapa y lo captura enseguida en la cintura alguna. En Corea también se ha hecho ese tipo a través de tecnología, pero ellos tienen más fuerza para intervenir en la privacidad. Nosotros sí, todavía el gobierno insiste en proteger la privacidad. Pero si la gente que está en cuarentena no respeta y entonces el gobierno anuncia, publica su privacidad, ¿no? Eso, eso hay una línea, línea media, ¿no? Cada uno tiene que proteger, porque la vida de todo pueblo es lo malo, es lo malo, es lo malo. ¿No es cierto? Bien. Quería que nos comente, por ejemplo, nosotros estamos enterados, aquellos que tenemos relación con los países orientales, estamos enterados ya desde fines de diciembre de este problema. Y cuando no había información en ningún medio, uno podía entrar a los diarios de Taiwán o a los diarios en español de Taiwán y enterarse de las noticias que estaban ocurriendo. Porque Taiwán fue de los primeros en preocuparse por el coronavirus y por alertar a la Organización Mundial de Salud. ¿Esto es así? Es así, esa es la verdad. Pero usted sabe que hay un reglán que dice que los hechos hablan más que las palabras. Y hemos alertado a OMS, pero ahora está negando. Pero eso, eso no hay como negarlo. Y fíjese, desde diciembre pasado hemos mandado una carta, un email a la OMS, ¿no? Diciendo que según la información de Wuhan, China, hay casos, siete casos de tipo, creo que una neumonía típica y está ya bajo, está ayudado para tratamiento. Y eso, y entonces pedimos a OMS que nos dé más información y no hizo caso, ¿no? Pero ahora está China Popular diciendo que, ah, eso porque hemos informado a la OMS, pero parece que el cuento chino porque no, no ha hecho nada. OMS hasta creo que fin de enero todavía dice que todos van a control China muy bien, aplaude mucho, pero, pero, y ahora, ve, ya no hay cómo, porque no hay un, si el mundo no tiene una preparación anticipada, es un desastre, y ahora está causando desastre. Claro. Por esto, Trump está muy enfadado, porque la OMS trabaja para un país, no para todos, entonces, ahora, qué desastre ahí, no está, ¿no? y los virus, los virus, ¿no? Este, es terrible, sí, sí. Por eso, no quiero enfatizar en este punto porque quizá no, no es mi posición para hablar de esto, pero, pero estoy hablando de lo que hemos hecho, ¿no? Y importante que ahora todos los países democráticos tenemos que unirnos para combatir esta pandemia, esta guerra, casi una guerra, tercera guerra mundial, bioquímica, ¿no? Miren, muriendo tanta gente, ¿sí? Exactamente, eso es lo que está sucediendo y no todo el mundo tiene por ahí o la tecnología o la capacidad o la organización que tienen en este momento más que nada los países, los países asiáticos de, de ejercer algún tipo de control sin que sea invasivo, ¿no? Entonces, por supuesto, están preparados. Yo preguntaba ayer ¿cómo hacen para controlar a la gente? ¿Cómo hacen para, para, para controlar? Y me decían que lo hacen a partir de una, de una tarjeta que, que cruza los datos, que tiene que ver con esto de, la tarjeta de salud, cruzan los datos con aduana, cruzan, cruzan todos los datos, entonces se sabe por, con qué personas estuvo relacionado el, quien está infectado, entonces, se avisa o se, se llama la, la atención o se, se le comunica a todas las personas que en algún momento tuvieron relación con ese afectado y se sigue toda la línea de, de contacto, digamos. ¿Eso lo hacen mediante la tecnología? Sí, además, no son, tecnología es solamente un instrumento y el espíritu democrático de los médicos y los enfermeros muy importante, ¿no? Eso es solamente una alma para, para, para controlar, pero esta política si sucede, ¿no? En los países democráticos está bien. Si un país, en un país no democrático está mal, ¿no? Pero eso, pero nosotros estamos usando eso para uso médico, todo esto, todo el mundo respeta, ¿no? Y obliga a la gente a los médicos a respetarlos, ¿no? Esto, a menos que haya una ley que recuerde a esto y esto, esto es importante. Sí, embajador, ustedes, por supuesto, tienen, tienen conocimiento, una relación con esto de la energía, la espiritualidad y todo, ¿cómo ve el futuro del mundo a partir de esta situación? Este coronavirus con corona, corona, o la cerveza corona ya está en macarrota y corona y usted sabe de los virus, ¿no? Hay una broma, dice que este virus es muy, muy anticomunista, ¿sabe por qué? Bueno, pero son cuentos chinos, no sé, no voy a creerlo, pero los virus, los virus atacan, hay que tomarlo en serio, porque seguramente la humanidad hemos sufrido mucho el ataque de los virus, desde la época de salampión que le molestaba mucho a la humanidad, este virus, según médico, los especialistas van a seguir conviviendo con nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos? Siempre, siempre adaptarse, adaptarse a los cambios constantes. Entonces, la humanidad, ahora todos, inclusive nosotros estamos estudiando, hay que encontrar una terapia rápida, un testeo rápido, efectivo, no, que tiene efecto, ¿no? Y después, importante, la vacuna, vacuna, eso no es fácil, creo que dentro de un año, ¿no? Con esas tres cosas podemos detener el ataque con estos virus, y a veces el virus convive con nosotros, ¿no? Y entonces nosotros, eso, el virus nos enseña cómo vivir en esta vida moderna, ¿no? Ahí, siempre, a veces, ¿no? Ahora todo es virtual, es importante, y creo que seguramente, no sé, esperamos que se, que termine este ataque, ¿no? Pero, 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 como no se sabe, pero siempre hay que tener esas tres cosas para detener el avance del virus, y la mentalidad de la humanidad tiene que adaptarse un poco, usted sabe que un libro chino se llama el libro de los cambios, ¿no? Yiching, ¿no? Ahí, ahí dice, ¿no? Que hay que, siempre hay cambio constante, la humanidad tiene que adaptarse a los constantes cambios, y yo, entonces, ¿cómo? Y la mentalidad hay que ajustarse un poco, y ahora todo es habitual, ¿no? Pero entonces, y ahora, mire, todos estamos en una jauna, en casa, ¿no? Podemos salir, ¿no? Pero eso, eso hay que, no hay que seguir para siempre, eso hay que, hay que tomar medidas efectivas para, para cambiar un poco la manera, manera de vivir, ¿no? Escuchando, escuchando su radio, seguramente va a aumentar los oyentes, los radios, ¿no? Es otro negocio bien importante, y todos online, pero sí, hay que, poco a poco la gente sale, ustedes, yo estoy leyendo, que ya, amor en tiempos de cólera, de marcas, marcas, ahí, pasando 50 años, y todo esto, pero sí, no hay que tener la tolerancia, perseverancia, y con amor, importante, la fe, esperanza, amor, ¿no? Esperanza siempre que la humanidad tiene que tenerla, ¿no? Y la fe es importante, cada uno su religión, reza en Jesús, reza en otro Dios, reza en Allah, no sé, todo está bien para tranquilizar la humanidad, la mentalidad, es importante, ¿no? Y hablando, y la confianza, la confianza, la esperanza, todo lo que en este momento tenemos que practicar, ¿no? Tenemos que practicar las virtudes, no queda otra, es un momento para practicar las virtudes. Me gustaría contarle a la gente que también, como otro recurso, cada vez que entra alguien que está sospechado de afección, se le entrega un celular en Taiwán, y con ese celular se los controla diariamente, el Estado controla a los afectados, por lo tanto, también están atendidos desde ese lugar que es absolutamente importante. Y con respecto a los cambios para por ahí hacer esto de habituarnos, el embajador me contaba antes que en Argentina nosotros nos reímos por ahí de esta actitud, de esta, nosotros, para nosotros es como algo raro, pero en Asia no es raro usar barbijos, en Asia es cotidiano, digamos, como que ya está totalmente impuesto de la gente con tapabocas, entonces, que bueno, que acá los argentinos se reían, y que ahora es la oportunidad de reivindicarse, decir, y ahora, ¿qué pasó? Ahora nosotros también estamos con barbijos. Para eso, embajador, lo voy a convocar a Juan, que él es nuestro diseñador, que está todo el tiempo en contacto con nosotros, y que también nos va a hablar de esto, de qué onda con los tapabocas, qué hacemos, usamos tapabocas, no lo usamos, de qué material, cómo se hace. Sí, sí. Dime, Juan, entonces. Te digo, te digo, bueno, los barbijos, los tapabocas, todavía la gente no sabe definir, pero bueno, hay que diferenciar que los tapabocas son los que uno construye en su propia casa, con los elementos que tiene, hay una gran variedad, de los cuales se habla, hay mucha desinformación también, y hay que tener a la hora de confeccionar uno, algunos ciertos recaudos en lo posible, más allá de para que lo que estemos realizando sea bien efectivo. Yo pensaba que había mucha gente que construía barbijos en telas que después son descartables, la verdad que en lo personal considero que eso es como una pérdida de tiempo, porque emplean el mismo tiempo y lo pueden utilizar en una tela diferente, como puede ser un algodón, y bueno, con la ventaja de que es reutilizable y lo pueden obviamente utilizar unas cuantas veces más, tampoco es aconsejable que sean eternos, pero bueno, es mucho mejor que, ya que uno se toma el tiempo en confeccionarlo, hacerlo en una tela que sea, bueno, que dure en el tiempo. ¿Cuáles serían las telas adecuadas? Porque viste que yo el otro día te pregunté que quería uno con lentejuelas y vos me dijiste y bueno. Lo que pasa es que las cuestiones van cambiando, cuando yo hablo de barbijo, hablo de un barbijo que cumpla la función de protegernos de alguna manera y no necesariamente una cuestión fallonista. ¿Qué pasa? Yo creo que con el tiempo y dada la circunstancia, no sé si se van a utilizar para determinadas fiestas o demás, pero en algún momento la gente se va a empezar a aburrir y va a querer divertirse un poco más porque también la moda es un poco eso, es diversión y bueno, y combinarlo, no sé, como hace la reina Elizabeth, el color con el outfit, y bueno. Claro. Por ejemplo, entonces, porque para una mujer coqueta, más allá, hablando frivolidades, pero para una mujer coqueta, la verdad que el barbijo blanco o los colores que habitualmente aparecen, la verdad que no coopera mucho con su estilismo. Entonces, claro, absolutamente. Entonces, bueno, aparecen otras necesidades y yo, bueno, también estoy construyendo otra línea de otro tipo de barbijo, bueno, mucho más fallonista. Pero para ir a lo que me preguntaste, perdón que me fue por las ramas, la tela aconsejada es la tela de algodón, que es la tela que mejor absorbe, mantiene el tema de la humedad y mejor dicho, controla mucho mejor la humedad. Así que, de la manera más fácil de conseguir esta tela son todas las remeras o plasheras, como le dicen en algunos lugares, así que todos tenemos esa tela en la casa. Así que, yo creo, aconsejo siempre aprovechar y desarmar este tipo de prendas, que además si tienen la posibilidad de tener reneras que tengan mayor gramaje, que sean más gruesas y demás, es mucho mejor para la construcción del barbijo. Yo la verdad en lo personal también he hecho el experimento de un barbijo de los comunes que se ven y uno un tapabocas casero, un tapabocas hecho con por lo menos tres capas de telas y ahí inclusive he puesto el papel aislante, yo me siento mucho más seguro con eso que con otro tipo de, que inclusive con los barbijos que uno compra en la calle, porque la verdad que si un tapabocas está bien realizado, lo que hace es que se encaja mucho mejor a la nariz, porque uno de los problemas que hay de todas las personas que constantemente tienen el tic de estar tocándose la nariz o acomodándose o si no, simplemente se los atan mal y se caen, entonces no estaría cumpliendo la función de prevención porque justamente tenemos que estar protegiendo desde la altura de la nariz ahí nos muestra el embajador la imagen del barbijo de aclarar. Está muy bien. Y vemos, acá se nos sumó a la videoconferencia, lo quiero saludar a él, que él te salúe, porque es Mauricio de Rosa. El primero, quirúrgico, segundo, el N99 es para médicos, eso no para un todo. Los más, el podón, eso, sí, para evitar las cosas de bacteria, todo esto, ¿no? Para virus, según médico nos ha dicho, pero no si es verdad, no, pero mejor con el tapabocas es importante también, sí. Bien, escúchame, Juan, ¿viste? Lo saludamos a Mauricio. Se nos sumó, se nos sumó Mauricio. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien, yo tengo el barbillo Barberis, eso me lo pongo solo en los días de lluvia, obviamente, tengo, tengo otro por el día de sol, por el momento, vamos agregando, vamos agregando a la colección. Juan, ese barbijo es, es más fashionista. Sí, claro, sí, claro, claro, Cuando te referís a tapabocas relacionadas con la moda, estás hablando de ese tipo de barbijo. Sí, que salen del color del blanco o rojo celeste o verde, que son los colores usuales. Pero más al fashionista me refería que, bueno, más allá de todo hay mucha gente que, por ejemplo, quiere de pronto un barbijo todo bordado y no estaría cumpliendo porque la verdad que no tiene que haber perforaciones, no tiene que haber costuras, hay que evitar las costuras laterales, frontales, hay que tener cuidado con eso, eso es importante. Lo que pasa que uno puede tener la costura de armado de un barbijo y por atrás poner capas de telas lisas, eso colabora mucho más. Entonces, si nosotros hiciéramos un barbijo todo bordado, estaríamos, de alguna manera, no haciendo caso a todas las prevenciones que hay que tener a la hora de construir, porque por cada agujerito podemos correr el riesgo de aspirar el virus, de que entre, eso es importante. y otra cosa que me preguntaste con respecto a la tela, lo más recomendable es la tela de algodón, pero mucha gente está haciendo con lo que puede y con lo que tiene más a mano la casa, así que también es una buena manera de mezclar distintos tipos de telas. Estamos hablando siempre del tapabocas, del tapabocas hecho en la casa. Está bueno, pero no sabía que podías hacerlo de varias telas, ¿no sentís que te ahogás? No, al contrario, ahora, vos podés hacer una combinación de telas, pero que la tela que va a estar en contacto con tu nariz sea preferentemente la de algodón, ¿sí? Eso es lo importante. Hay que probarlo, qué sé yo. No, yo no creo que te ahogás. A ver, hay que usar telas que tengan una respiración, ¿ok? Eso hace, lo que pasa que el filtro después que uno le coloca con la tela de algodón impide que se, bueno, que se expanda, no que no respire, sino que no salgan las gotas, las gotas, eso es el tema. Claro, bien. Mauricio, ¿vos te acostumbraste a lo abijo? Cuando trabajo es un poco difícil porque también la temperatura del horno es muy alta, estamos hablando del horno a 450 grados, decimos durante la fase de cuando amasamos, cuando cortamos ingredientes, sí, es muy fácil, en el momento que nos ponemos al horno es un poco más difícil porque te falta un poco de aire. Ya normalmente es una temperatura insoportable, imagina ahora con un barbijo. pero los cocineros están habituados a ya estar uniformados de alguna manera con la casaca, con el, bueno, con la casaca, con el gorro, le faltaba el barbijo, más o menos. Barbijo. Necesariamente, en los siglos prácticamente los cocineros también adaptaron su uniforme a la necesidad, ahora tenemos algodón, un botón de ver, todos los botones son de plástico, son removibles, es mucho más fácil, obviamente abajo de la celda tenemos algo para respirar, decimos que se adoptaron muchas medidas por los años para tener un uniforme que te deja un poco más cómodo. La gorra obviamente es algo, el TOC, una vez se usaba que era mucho más alto, pero era abierto arriba, ahora parece que muchas naciones, yo tengo un restaurante en New York y en Italia también prohibieron el TOC abierto, quieren prácticamente una gorra cerrada mejor, nosotros tenemos ahora todo un restaurante con el algodón, lo guante es algo muy difícil por un pizzerro, porque nosotros estamos acostumbrados a sentir la masa con la mano, un poco la temperatura, la textura, solo a nivel visual, no es suficiente para establecer si la masa está buena o mala, y por eso, esa es la cosa que es más difícil para nosotros, imagino con lo japonés también con un sushi, obviamente el chef quiere sentir la temperatura del arroz, quiere sentir la temperatura del pescado, así yo pienso que los guantes son la cosa más difícil de adaptarse, veo una cosa, pero aquí están diciendo que los guantes de goma te dan una sensación de falsa seguridad, porque en realidad uno piensa que soy invisible porque tiene guantes de goma, en realidad los guantes de goma se pueden ensuciar tanto cuanto la mano, prefiero, nosotros tenemos la bacha cerca del horno, cerca del área de trabajo, que uno se puede lavar la mano constantemente y poder trabajar sin guantes. Claro, escúchame, ¿cómo te toma a vos esto de la situación de aislamiento? Tuviste que reinventarte en el día a día, ¿cómo es esto? El primer día no, estuvo cerrado completamente en San Paolo, que es mi pizzería principal, porque obviamente yo soy italiano y llegaba la noticia de Italia dramática, así el temor prácticamente de transmitir, contagiar no solo mi cliente ma también mi empleado era muy grande, así cerramos el restaurante por un mes. Después de un mes estudiamos varias metodologías de delivery y finalmente logramos una fórmula donde trabajamos solo un pizzero, solo una persona a la recepción por lo pedido y obviamente el patio lo transformaron en un área de de puffering dirían en inglés, prácticamente nosotros la persona que viene a retirar el pedido eliminamos prácticamente lo pago en efectivo por whatsapp le mandamos un link de mercado pago si quieren pagar obviamente por el aplicativo de delivery pueden pagar directamente al repartidor y o por tarjeta empezamos a adoptar esta medida hasta que nos sentimos seguros después de un mes empezar un poco con los delivery obviamente la pizza no es la misma hablamos claramente una pizza que en 30 segundos llega a tu mes una pizza que en 30 segundos llega a tu mes son cosas distintas pero insistieron también después de un mes de tener algo que hacer prácticamente porque vienen con turno viene uno cada uno cada noche para ayudar y le da la posibilidad también de salir de casa una vez a la semana obviamente todo tiene permiso para viajar porque son trabajadores en la categoría de los permisos para viajar a su trabajo y le toman la temperatura cuando vienen o tenemos un termómetro digital para tomarnos la temperatura y obviamente después tomamos las precauciones que se pueden tomar del barrico al guante por ello lavar la mano constantemente el alcohol en gel en cada lugar pero esperamos que yo pienso que la gastronomía será la última a retornar a la normalidad un poco porque el clima económico es muy severo es muy rígido un poco porque faltará el turismo especialmente en un área como Palermo donde estamos nosotros también porque tener medidas de seguridad en un restaurante son las más difíciles de aplicar prácticamente hablamos siempre de un lugar público así todas las precauciones que uno puede adoptar puede ser que no son suficientes para darte la garantía que no va a tener contagio así yo pienso que por la gastronomía nosotros seremos los últimos a regresar a la normalidad eso va a pasar en algunos meses miramos estamos atentos cada día para mirar el desarrollo prácticamente la medida económica y sanitaria que va tomando el país claro y aparte lo importante es que está esta capacidad de reinventarse todo el tiempo y ver qué opciones se pueden tomar yo pienso que el delivery era una extensión natural reinventarse será mucho más difícil porque obviamente ahora estamos haciendo delivery de una estructura de 14 empleados solo cuando empleado en un lugar que se puede hacer en 20 metros cuadrados tenemos 200 metros cuadrados así yo pienso que reinventarnos en el sentido literal de la palabra no eso va a pasar en meses obviamente allá también vamos a ver cómo va a sobrevivir el rubro puede ser que vamos a tener un nivel de quiebra tan alto que obviamente que te queda se tiene que reinventar y también cumplir con una demanda nueva que existe por parte de los clientes así yo pienso que reinventarnos no, en realidad ahora nos estamos adaptando reinventarnos que algo a largo plazo que va a pasar en varios meses claro bueno pero es importante ahora si me permitís Mauricio nos vamos embajador Mauricio Juan nos vamos a aprender francés si les parece sos italiano pero bueno siempre está bueno aprender francés así que nos vamos a la alianza francesa Polita ¿te gustaría estudiar francés? en la alianza francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural descubrir la medioteca más grande de latinoamérica o hacer una pausa en su bistro viví el francés vení a la alianza francesa www.alianzafrancesa.org.ar muy bien estamos entonces aquí nuevamente con la vida moderna de Ana Lía en una edición yo me quedo en casa yo me quedo en casa porque tenemos periodo de aislamiento estamos con Mauricio que nos va a cocinar pizza Juan que nos está contando como cuáles son las telas adecuadas para hacer barbijos o no y el embajador de Taiwán que nos contó hasta ahora todo todo el raconto la sucesión de hechos que que avisó Taiwán al momento que iban sucediendo respecto a este a este virus que contagió a todo el mundo así que en Taiwán se come pizza embajador si es una es una costumbre ya no es una una moda internacional inclusive el año pasado un equipo de de los taianeses que preparan pizza ganó campeón en Napoli ¿no? eso está muy de taiwanesa pero si ganamos ellos ganan ganan un campeón en el primer premio ¿no? en Napoli en Napoli sí sí eso es verdad Mauricio ganaron el Japón increíble la pasión que tienen en Asia por la pizza napolitana es como prácticamente parte del entrenamiento ahora es entrenarse en la pizzería de Napoli después en la pizzería de su país y competir en Napoli tengo que decir que me impresiona cada vez porque lo hace con un amor y una presión que alguna vez nosotros damos preso y ganan este equipo representante de Taiwán triunfó en la copa internacional Caputo del 18º campeonato mundial de pizzaiodo en Napoli es la competición más importante de Napoli yo no participo más porque son muchos años ahora tengo 50 o 6 años estos tajoneses tenían ya la reincalación en Napoli en muchos años antes la reincalación es verdad es verdad increíble cuánto cuánto cuánta pasó está generando la pizza en Taiwán en general y yo veo que sí ahora de verdad una competición internacional porque partísima persona de todo el mundo cuando yo gané el campeonato no eran solo napolitanos en realidad no tenían concorrentes internacionales competidores internacionales ahora decir gané la copa internacional es verdad porque vienen competidores de todo el mundo bueno esto es un chico que sí son jóvenes yo creo que es una difusión cariñosa de la cultura italiana usted sabe yo también yo amo mucho ver pares e italia entonces cuando hay cosas sobre italia yo pongo mucha atención a esto sí es una cosa pizza pizza ya es una cultura ya muy generalizada en el mundo es bueno para todos sobre todo en esta época de cuarentena más fácil más rápido hay mucha sustancia nutritiva es bueno es una cultura hay que hay que difundir hay que cultivarlo no claro por supuesto hay que hacerlo más cosmopolita porque comer comemos todos en todo el mundo y nos gusta y por ahí está bueno esto de paladear las culturas diferentes no ir por el mundo buscando sabores distintos tu pizza Mauricio qué tipo de pizza es es napolitana sí yo soy pizzerio de la asociación pizzerio napolitano así hago solo pizza de napoles de san paulo es una muy la regla disciplinaria como lo hicimos lo so es muy estricto y obviamente lo tienes que seguir paso a paso para calificarse la pizza como una verdadera pizza napolitana yo lo hago que desde que era chico con mi familia obviamente una familia gastronomica pero tengo que decir la verdad yo nunca me esperaba en el curso de mi vida que la pizza napolitana se convertía en algo tan popular en el mundo una vez para comer la pizza napolitana uno tenía que ir a Nápoles ahora puede comer pizza napolitana en cada lado yo siempre cuento que fue por mi servicio militar a los 18 años en Roma y Roma es una ciudad solo a 200 kilómetros de Nápoles la capital de Italia en esta época no tenía ni una pizzería napolitana en Roma y ahora tiene que tener como 100 solo en Roma eso demuestra de cuanto la pizza napolitana se ha difundido en el mundo yo pienso que ese fenómeno empezó al final de los años 80 gracias a los futbolistas napolitanos que se fueron a lugar tipo Cannaval en Parma en Milán abrieron la primera sucursale de pizza napolitana en Parma en Milán y como las otras ciudades abrazaron con esta especialidad tan popular en Napoles otro pizzerio napolitano encontrar el coraje de emigrar nuevamente y abrir pizzerías en todo el mundo yo elegí primero New York y después Portales no me arrepiento de verdad Buenos Aires tiene una gran pasión para la pizza no se conocía la pizza napolitana se conocía solo la tradición de pizza portegna pero parece que ahora las cosas están cambiando pero sugiero que cuando come pizza napolitana hay que cantar un poco de la canción napolitana ¿no? que el cielo muere yo canto cuando estoy solo así me levanto muy temprano para amassar y canto obviamente si canto en el medio del salón cuando está el cliente pienso que lo van a perder todo no porque a los clientes le gusta bueno no con mi voz estoy seguro que le gusta la música napolitana pero no cuando la canto yo si otro otro muy de canta para ustedes muy bien Mauricio ¿podrías darnos los datos a donde se contactan con vos para pedir pizza napolitana en estos días? si la cosa más fácil es entrar a nuestra página de Facebook San Pablo Pizzería allá obviamente va a encontrar toda la info y además va a tener un número de WhatsApp como decía estamos tratando de evitar el contacto cuanto más podemos con el número de WhatsApp puede hacer el pedido puede enviarnos un globo cuando el globo confirma le pasamos también un link para pagar con tarjeta así de verdad estamos tratando de evitar todo el tipo de contacto y estamos tratando que la persona se quede en casa es importante como decía en Italia la situación era muy drammática yo hablo con mi familia cada día lo ves por día tengo una mamá de 88 años que está en casa hace 50 días sin encontrar otra persona mi hermano le lleva la comida la de acá afuera de la puerta se va si imagina con una persona de 88 años vivir sola cocinarse no hablar con nadie que no sea por teléfono y por eso es importante que este periodo de cuarentena sea estricto porque queremos que sea cuanto más breve posible porque el impacto sobre la salud es muy fuerte pero por la persona de una cierta edad el impacto psicológico es muy fuerte también así ojalá que podamos salir de esta cuarentena podemos llegar a un número de contagio mínimo podemos dar también la oportunidad a la persona de tener una vida social un poco más rica porque al momento yo veo que muchas personas que viven solos están psicológicamente deprimidos por esta situación de asalamiento social sí es difícil es difícil para todos pero no hay nada que un vinito no pueda resolver por eso la tenemos a Dayana que ella nos va a contar porque fue el día del Malbec y bueno ella es una sommelier experta y nos gustaría la verdad que tenemos dos minutos para saber por qué el Malbec es tan importante para la Argentina y por qué se celebraron diez años desde cuándo se empezaba a celebrar el día del Malbec ¿cómo están todos? bueno otro día quizás le podamos dedicar un poquito más de tiempo pero bueno en realidad que se empieza a celebrar el Malbec hace diez años a través de una entidad una organización que es Guaixos Argentina que reúne a 213 bodegas aproximadamente con la idea digamos de mostrar al mundo nuestra nuestra cepa que tiene un origen de por qué termina siendo hoy nuestra nuestra cepa del tema así que bueno un poco el origen para hacerlo así muy acotado vamos a ponerlo más rápido el origen viene de Burdeos de Borgonia perdón más precisamente en la zona de Caor en el sur de Francia y bueno esas variedades las voy a llamar Cot que es lo más conocido como Cot y bueno hoy digamos a ver cómo lo puedo resumir un poco bueno estamos no sé cómo acotarlo un poco pero bueno lo trae lo trae un ingeniero agrónomo francés digamos que se festeja a partir de ahí se toma la fecha el 17 de abril de 1853 lo trae su ingeniero y ahí digamos se festeja lo trae digamos trae la cepa también una vez que la trae junto con el presidente Domingo Sarmiento la en conjunto crean una escuela de economía y bueno es nuestra primera escuela ingresa el Malbec ingresa esta cepa a la Argentina pero decime Dayana ¿por qué 10 años se festejan ahora? bueno eso se festejan los 10 años justamente por ese hecho histórico que se dio que es el 17 de abril de 1853 este ingeniero lo trae junto con digamos Domingo Sarmiento contrata el estudio agrónomo a Miguel Puguet o Miguel Puguet en este caso y bueno junto digamos crean esta escuela y bueno hoy es hoy estamos haciendo alusión a esta fecha ¿no? bien bueno la verdad que le quiero contar a la gente que Dayana tiene una una formación increíble y nos puede hablar y nos puede hablar horas de cómo llegó el Malbec a la Argentina y cómo se trabajó desde allí pero bueno te vamos a convocar para que la semana que viene o la siguiente pero no quería dejar pasar el día del Malbec igual así que está bueno tenerte para recordarlo ¿no? porque es una fecha muy importante para Argentina es el único el Malbec del mundo o es el mejor bueno es no es es el único para nosotros y digamos sepa el tema digamos en general en el mundo es muy conocido justamente porque se dieron muchos procesos históricos sociales económicos en general hubo cambios en la industria que permitieron que las nuevas tecnologías bueno incorporen o sea que incorporen nuevas tecnologías para que los vinos se resulten mucho mejores y hoy se producen vinos de mejor calidad y bueno eso fue lo que logró que el Malbec sea mundialmente reconocido en Argentina y avalado por organizaciones digamos importantes ¿no? que una de esas es bueno la que te nombraba que es Guainos Argentina esta fue la esta organización que reúna estas 213 bodegas y después obviamente después estuvo en Mendoza en el 86 se la admitió como como denominación de origen del Malbec que está protegido ¿no? claro que está avalado como que otorga a sus vinos ofrece esos vinos que elaboran esos vinos en calidad en diferentes regiones que salta del norte de Argentina como en Cuyo en Patagonia en diferentes regiones en distintos estilos ¿no? bueno Diana te convocamos para que estés con nosotros en otro programa así podemos hablar muchísimo más de esto tan rico que tiene que ver con los vinos y justamente esto tan argentino que es el Malbec argentino quiero despedirme de todos muchísimas gracias por estar aquí gracias embajador por ponernos al tanto de lo que es la cultura la cultura y quiero que me digas ya nos dijiste Mauricio cómo se contacta la gente con vos espero que la pizza tenga todo el éxito que pueda tener y que la gente se enamore de la pizza de la boletana y la verdad es que es una muy pero muy buena opción pedir en derribe que está está bueno Juan nos podés cerrar con el tema barbijos que nos quedó pendiente cerrarnos lo que quedaba y gracias Dayana y bueno hay que estar al tanto de la moda en cuanto a barbijos que es la nueva herramienta para estar al día un dato que te dije que fue China quien en 1910 fue como que lo adoptó primeramente para combatir la neumonía la peste neumónica así que debería decirte los no del barbijo no usar el barbijo por debajo de la nariz no dejar la barbilla expuesta como te decía no lavarse no llevarse las caras para tratar de acomodarlo constantemente no dejar aberturas por los costados esas son cosas que hay que tener en cuenta cuando elijan barbijos y no usarlo a esta altura cubriendo solamente la punta nariz tampoco sirve y para última no bajarlo y tenerlo en el cuello como si fuera un pañuelo o sea hay que ser consciente con esas cosas parecen obvias pero hay muchísima gente que hoy en día inclusive los que se ponen frente a un medio se reflejan de esa manera entonces están dando un mal mensaje es verdad es verdad ahí nos muestra entonces la postura correcta el embajador muchísimas gracias a todos gracias Juan gracias Dayana gracias Mauricio embajador muchísimas gracias por estar del otro lado espero que la experiencia haya estado buena y bueno siempre están invitados para continuar porque hay tanto para hablar tanto para hablar muchísimas gracias esta fue una nueva edición de la vida moderna de Analia yo me quedo en casa hasta la próxima chao 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 alivete yo vivía mucho tiempo en Italia más de 7 años en Italia abro italiano ay no completo nos vamos si nos vamos nos echas nos echas que Dios bendiga a todos que Dios bendiga igualmente hasta luego hasta luego a presto a presto no sé cómo se va no sé no sé mejor si bueno siempre todo virtual virtual todo virtual hay que todo virtual todo virtual comienzo espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad cámara argentina de medios audiovisuales digitales coronavirus medidas preventivas en conexión abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud lavarse las manos con regularidad toser y estornudar en el pliegue del codo desinfectar y ventilar los lugares habitados la transmisión del virus es de persona a persona mantén distancia y resguardate en tu hogar para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos en todo el país línea del Ministerio de Salud de la Nación 0800 222 1002 Ciudad de Buenos Aires 107 Juntos podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus Conexión Abierta nuestra forma de hacer radio Escribinos a conexión abierta arroba vaneduc.edu.ar Escribinos o buscanos en Facebook Conexión Abierta donde vos estás Atención la fábrica llega a El Palomar si en el mes de septiembre la fábrica inaugura un nuevo local en Misiones 6522 El Palomar Entérate de cuando es la fiesta de apertura en www.lafabrica.com.ar La fábrica compartí algo rico Está mareada Su cuerpo quiere descansar Es madrugada Soy Ailo Ares Una propuesta que combina entrevistas cine teatro TV rock nacional libros encuentros reflexiones con la conducción de Karim González todos los viernes a las 16 por Radio Conexión Abierta Súmate a nuestra fanpage buscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter arroba Conexión Abierta Conexión Abierta Una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana www.conexiónabierta.com.ar 24 horas online Conexión Abierta ¿Dónde vos estás? Fin de espacio publicitario Inconexión Abierta Gleb Zeppelin Charlie García Metallica Carlos Gardel The Beatles The Beatles Diferentes estilos musicales Variedad de artistas nacionales e internacionales Todos en un mismo lugar Conexión Abierta Una nueva forma de escuchar la radio Y es donde vos estás Escribimos a Conexión Abierta arroba vaneduc punto edu punto ar O buscanos en Facebook Conexión Abierta De voz y tanza GPS Jurídico Te brinda una hora para que te enteres de todas las novedades jurídicas Todos los viernes a las 17 por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Aunque el cielo se abra Con la conducción de Marita Lavesac Los domingos a las 17 para compartir el cierre de la tarde y transformarlo en el mejor día de la semana Por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Sumate a nuestra fanpage Búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter Arroba Conexión Abierta Conexión Abierta Una nueva forma de escuchar la radio Y es donde vos estás Embarcando pasajeros con conexión a Mar del Plata Ibiza Mora Martelli Beach Sain Justo Este verano podés conectarte con todo el mundo desde tu casa y sin pagar tazas Conexión Internet 10 megas Wi-Fi a partir de 299 pesos por mes Salimos desde todo el país y te ahorras mucho más que el 30% Embarcate llamando al 0800-9990100 y llegá a donde quieras Oferta exclusiva para usuarios de línea de telefonía fija Promocional hasta el 31 del 6 de 2020 Consultar condiciones de la promoción en www.sion.com Coronavirus Medidas preventivas En Conexión Abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud Lavarse las manos con regularidad Toser y estornudar en el pliegue del codo Desinfectar y ventilar los lugares habitados La transmisión del virus es de persona a persona Mantén distancia y resguardate en tu hogar Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos En todo el país Línea del Ministerio de Salud de la Nación 0800-222-1002 Ciudad de Buenos Aires 107 Juntos podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Fin de Espacio Publicitario en Conexión Abierta Conexión Abierta Ganaderos